Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición Hortomolecular. Yo soy Antonio. Y yo soy Betsy. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la cisteína. Muy bien. Nutrición Hortomolecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida. Ok, bueno, existen 22 aminoácidos. Dentro de esos 22 aminoácidos se encuentra la cisteína. Es uno de los aminoácidos que el cuerpo requiere. Y es un aminoácido súper importante. Entonces, él dentro de las tantas cosas o de las tantas bondades que tiene. Es que, de entrada, es un poderoso antioxidante. Ok. O sea, en otros capítulos hemos hablado sobre la vitamina C. Pero aquí, en esos aminoácidos, también es antioxidante. También está la cisteína. Ella protege de los radicales libres y de la contaminación. Que bueno, contaminación, hablamos de contaminación y bueno, andamos nadando en un mar de contaminación. Claro. Entonces, la cisteína es un poderoso antioxidante que nos protege contra esas dos cosas. Ah, perfecto. Sí. Los radicales libres y la contaminación. Eso hace que ella sea uno de los nutrientes que nos ayuda al antienvejecimiento. Exacto. Wow. O sea, otro aliado. Podríamos combinarlo también con el ácido fólico, ¿no? Que en otros capítulos hemos hablado de ello. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante la nutrición ortomolecular. ¿Por qué? Y el conocimiento, sobre todo, de las vitaminas y los minerales. Porque, en lugar de que andemos comprando cremas que son muy caras. Sí, si buscamos todos los nutrientes que son antienvejecimiento, estamos del otro lado. Claro, aparte de que es antioxidante, o sea, tu piel va a estar así, va a estar bien. Sí, lo que nosotros comentamos seguido aquí es que, así como los medicamentos tienen sus efectos colaterales, los nutrientes también, la diferencia es que todos esos procesos que llegan a dañar al cuerpo, aquí es al revés, los efectos colaterales son benéficos. Bueno, es un desactivador de los radicales libres causantes del cáncer. Ay, tan importante, porque ahora sí, últimamente mucha gente tiene ese problema. Sí, el asunto es que, por ejemplo, aquí está la célula y se está enfermando, se está oxidando por falta de antioxidantes, entonces llega la cisteína y ese daño que está queriéndole causar daño a esta célula, perdón, la desactiva. Y entonces esta célula ya queda protegida. Ok. Es fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, mantiene en buen estado la piel, huesos, tendones y ligamentos. Ajá. Sí. Y es muy difícil que alguien tenga datos o conozca algo acerca de la cisteína. Sí, de hecho, o sea, como que no es tan común escuchar ese nombre. Tal vez se pueda encontrar en algunos suplementos que dice, como que trae proteínas y que en esa lista larga de proteínas y aminoácidos diga que trae cisteína, pero pues ni en cuenta de para qué es la cisteína y la importancia que tiene. Y de paso, fíjate, es un nutriente que se encarga de prevenir las cataratas. Ok. Sí. Tiene muchas bondades, es una maravilla, tiene una sola dificultad. ¿Y esa cuál sería? Su sabor. Oh. Es muy fuerte. De ahí que la gente que toma cisteína, es tan fuerte la cisteína que, por ejemplo, se ha intentado encapsularla y no se puede. O sea, sería el polvo tal cual. Sí. Entonces, ese es el problema. Qué bueno, o sea, sí tiene, puede tener un sabor no muy agradable, pero la podremos combinar con algún jugo, ¿no? Eso sí. Para poder consumirla y tiene los beneficios. El problema no es, no es este, como entre. Lo que necesitamos es que ella entre. Ella entrando, llega y hace su trabajo. Ok. Sí, como ayuda en eso, obviamente, también previene el decaimiento de la retina. O sea, está ayudando a las cataratas, también ayuda a la retina. Exacto. Sí, previene el cáncer, pues ya lo dijimos, porque es antioxidante y entonces, al ser antioxidante, el cáncer no puede desarrollarse en la presencia de la cisteína. Wow. Entonces, es fabulosa. También pone fin al crecimiento de tumores. Claro. Si hay algún tumor que ya se está queriendo desarrollar ahí, llega y, adiós. Así como explicabas en un principio, ¿no? Con el asunto de la célula, que la protege y le quita esos radicales que quieren entrar ahí. Obviamente, pues un tumor es algo dañino. Entonces, los empieza a erradicar. Exacto. Sí. Y por si fuera poco, desintoxica el hígado y las células del sistema linfático. Ok. Sí. Que sé que en otro episodio hemos hablado con el asunto de las defensas. Exacto. O sea, a eso sí. Sí. Nos puede ayudar la cisteína. Las desintoxica. Entonces, sana al sistema linfático. Eso es sensacional. Ok. También retira la flema de los pulmones. Que eso podría ser para las personas que han tenido muchos problemas respiratorios, ¿no? Sí. Y, pues, en estas situaciones, por ejemplo, las gentes que tuvieron COVID y que quedaron algo afectadas por los pulmones. Bueno, pues, ella llega y desintoxica los pulmones y saca todas las flemas y todo aquello que está dañando a los pulmones. Guau. En vez de estar recurriendo, pues, a medicamentos que te despejan los pulmones, pero al final de cuentas como que te provocan otro tipo de cosas. Los forzan y causan otro tipo de daños. Ese es el asunto, ¿no? También previene las enfermedades cardíacas. O sea, va a estar bien el corazón. Sí. Sí. Entonces, de entrada, por ejemplo, también previene la artritis. Uy, que ese es un problema. Y más cuando empieza la temporada de frío, las personas que empiezan más con sus dolencias. Sí, cuando hace frío y cuando el ambiente está como ahorita muy húmedo porque está llueve y llueve, los huesos se hinchan y eso hace que duelan. Sí. Entonces, bueno, pues, ahora ya sabemos que, pues, ahí está la cisteína, ¿no? Bueno, también previene las enfermedades cardíacas, que ya lo comentamos, y previene la diabetes. Otra causa que siempre anda, pues, ahí muy presente, ¿no? Sí, sí, lo hemos comentado a lo largo de todos los eventos y todos los programas que hemos hecho aquí con ustedes, que en Hortomolecular decimos que las enfermedades no existen, solamente existen deficiencias nutricionales. Hay nutrientes que, como el caso de la cisteína, pocos sabemos que existen, entonces, por esa misma razón, no los consumimos, no los buscamos, entonces, al no ingerirlos, pues, ya el organismo tiene X o cierta deficiencia. Sí. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, si la gente supiera, dices, si no quieres llegar a tener diabetes, bueno, busca consumir cisteína. Ajá, o problemas en los pulmones, o proteger tus defensas, junto con el sistema linfático que esté fuerte, hay que consumir cisteína. Exacto. Además, es uno de los nutrientes que ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Ok. Y es un, es un, como es un nutriente, no le va a hacer daño, por ejemplo, a los riñones. Que ese es otro, bueno, esos son un par de órganos muy importantes, porque todo el tiempo andan limpiando nuestra sangre. Exacto. Sí, de verdad son súper impresionantes las funciones que llevan a cabo todos los aminoácidos, de hecho, ellos se encargan de hacer reparaciones en bloques. Sí, por eso son tan importantes. Y la mayoría de los aminoácidos los hace, los genera el hígado. Pero pues si vamos que no hemos cuidado nuestro hígado, no le hemos dado limpieza, pues ahí está el problema, empieza otra vez la, toda la degeneración celular. Exacto. Porque además la cisteína se encarga de proteger al sistema digestivo. Otra clave importante para que se puedan aprovechar bien los nutrientes. Exacto. Sí, por donde quiera llega la cisteína y está apoyando. Y de verdad, es increíble. Dice uno, bueno, ¿por qué la gente no sabe? Pues no, no sabe. Esa es la razón del por qué nos hemos dado a la tarea de nosotros estar creando aquí para ustedes la manera de estarles llevando información. Y para eso ustedes pueden pedir a los números que están aquí abajo, que les envíen su catálogo. No tiene ningún costo. Ahí van a encontrar toda la información que estamos dando ahorita. Y mucha más porque ahí están todas las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos grasos esenciales, los omegas. En fin, ahí está toda la información que ustedes requieren para que sepan cómo, con qué y cuánto deben cuidar a sus órganos. De hecho, para la gente que nos escucha en Spotify, en la descripción igual están los números de WhatsApp donde pueden mandar mensaje y solicitar su catálogo. De hecho, también los días, también aprovechando los días miércoles y viernes a las seis de la tarde, hora México, damos webinar. Entonces, ahí también ustedes pueden, pues, dejar sus preguntas, sus comentarios. Si estamos hablando de algún, este, padecimiento, pues, ahí, este, podemos darles más información. Exacto. Entonces, bueno, pueden inscribirse a nuestros módulos. Nosotros tenemos un módulo cada 15 días. En cada módulo entregamos cinco cursos y de verdad son divertidísimos porque son muy enriquecedores porque en el transcurso del módulo van surgiendo preguntas y eso va enriqueciendo al módulo. Y empezamos cada sábado, cada 15 días, un sábado, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos como a las 6, 6, 7 de la tarde. Claro, tenemos un horario de comida, pero por la tarde cuando salimos, salimos súper cargados de conocimiento, súper nutridos de datos importantes. Y entonces decimos, wow, es otra forma. Esto realmente es encontrar una forma de vivir sano y eso hace feliz a cualquiera. Claro, ahora sí protegemos nuestro cuerpo, le damos información y aparte ayudamos a más gente. Sí, así es, definitivamente. Bueno, pues, dentro de las tantas maravillas y bondades que tiene la cisteína, también aumenta el resultado del sistema inmune, o sea, lo hace más fuerte, ¿sí? Claro, pues si nos está apoyando con el asunto de la contaminación, pues quiere decir que las defensas están fuertes porque está apoyando la cisteína. Así es. Y bueno, ya mencionamos hace rato también que retrasa, retrasa el proceso de envejecimiento. Ahora sí, bien feliz, puedes llegar a una fiesta y de que, oye, te ves muy joven, ¿cuántos tienes? ¿no? Pues, adivina. Ok, sí. Y por si fuera poco, optimiza el resultado atlético. Wow, o sea, aparte de joven, vas a estar atlético, vas a tener energía. Exacto. Sí, reduce los daños al cerebro causados por una embolia. Ok. Sí, desgraciadamente, pues hay gente que no sabe que existe ortomolecular y que hay que proteger al cerebro, que hay que tomar vitamina C, vitamina E, omega 3, para que el cerebro esté bien. Entonces, pues ahí llega a haber embolias. Entonces, bueno, él reduce los daños que ese tipo de cosas producen. Reduce los daños al corazón causados por crisis cardíacas. Ajá. Sí, ya cuando ya surgieron algunos daños, bueno, pues ahí está la cisteína para ayudar a reforzar y ayudar a reparar eso, ¿no? Ajá. Sí, también disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Ok, y aparte de que te ayuda tu corazón, pues obviamente le vas a ayudar más a que no esté trabajando mucho tu corazón. Exacto. Con el asunto del colesterol. Porque va a limpiar las venas y las arterias y entonces se puede decir que todos los conductos están limpios. Ajá. Entonces, sí, es fascinante. Y por si fuera poco, protege a los glóbulos rojos de la sangre. Ajá. Perfecto. Sí, podemos decir que la cisteína apoya en todos lados. Entonces, con más razón hay que consumirla y no se necesitan consumir grandes cantidades de eso. Ajá. A lo mejor con media cucharadita nevera, la cucharita nevera es la chiquitita con la que comemos nieve, con la mitad de una cucharita de esas disuelta en alguna, un agua de limón, un agua de naranja, con eso tenemos más que suficiente para poder obtener todos estos maravillosos beneficios. Claro, yo me imagino que el hecho de que no sea tan comercial es por su sabor, ¿no? Porque tiene muchos beneficios. O sea, porque por ejemplo, con el asunto de la vitamina C, cuando te dicen que sea para los resfriados o tu sistema inmune, en ese caso aquí también entraría la cisteína. Claro. Pero ese es el único detalle que tiene, que sí su sabor es medio amargo. Es medio amargo y a la gente no siempre le gusta, además te deja un saborcito así en la garganta especial, pero la verdad vale la pena, ¿sí? Yo en una ocasión estaba leyendo que a enfermos cuando ya están así como que casi desahuciados, decía, pues esa gente ya se está muriendo, ¿tú crees que le importa saber a qué sabe la quinina? No, no le importa, se la toma y sabe horrible. Cuando uno quiere salvar su organismo y quiere sobrevivir a algo, por supuesto, no importa qué sabe, uno se lo toma y no hay que andarle buscando ahí sabores, son nutrientes, no son golosinas, no tienen por qué saber delicioso, ¿no? Y claro que al principio comentábamos de que no importa cómo sea la manera en que la vayas a consumir, ¿no? O sea, ella nada más entrando va a ser su función. Va a ser su trabajo. Y nos va a traer muchísimos beneficios, ¿ok? Entonces, bueno, pues busquen la cisteína, inscríbanse a nuestros módulos, acompáñennos los miércoles y los viernes. A las 6 de la tarde hora México, ahí entregamos webinar y también no olviden de seguirnos en TikTok, que también se están subiendo muchos videos, igual pueden dejarnos ahí sus comentarios y no olviden de suscribirse aquí en YouTube y de seguirnos en Spotify. Ok, bueno, pues por hoy creo que es todo, agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos estamos viendo aquí la próxima. No dejen de dejarnos aquí sus comentarios, por ahí nos han preguntado, nos hicieron comentarios que querían que hiciéramos algo sobre la artritis, pero ya hemos hecho varios sobre los huesos, entonces por favor búsquenlos, porque ya tenemos esos podcasts ahí arriba, ya están ahí grabados, entonces véanlos, búsquenlos porque si es fácil o pidan asesoría para que se los manden, les digan aquí está el enlace y los puedan ver. Ahí en la descripción, en los comentarios nos pueden dejar, oigan dónde está el video de los huesos o dónde está el video de la judía. Exacto. Ahí les podemos mandar el link y ya pueden ver el video. Sí, entonces son muy importantes para nosotros sus comentarios y créanme, créanme que de verdad sí los leemos, o sea, no nada más están ahí, todos los leemos, los checamos y estamos buscando darles un servicio a ustedes, haciendo y entregando la información que ustedes nos están pidiendo, entonces por favor no dejen de dejarnos sus comentarios para que nosotros también podamos estar haciendo cosas que a ustedes les interesen y que no nada más nos estemos sacando cosas de la manga, ok, entonces pues por hoy muchas gracias, cuídense mucho, pásensela bonito y aquí nos estamos viendo en la próxima, ok, hasta luego y gracias. Adiós. Adiós.